Vamos con dos noticias de los cracks del PSG, empezamos por lo último de Messi en París. Antonio Rucuzo posteó en las redes sociales una imagen que muestra el encuentro con Lionel Messi tras la gira del Paris Saint Germain por Japón, como parte de la pretemporada en la que el crack argentino participó. Al pie del retrato escribió con él. La pareja se reunió este jueves en un lujoso hotel de París que tiene vista directa a la Torre Eiffel. Se trata del Four Seasons Hotel Georges B, París. Rucuzo no solo subió esa foto, sino que también mostró el privilegiado paisaje que tenía ante sus ojos. Este no fue el primer gesto romántico que la esposa de Messi tuvo hacia él. Hace algunos días, también por medio de la red social Instagram, publicó una historia junto al 10 argentino en la que lo etiquetó y escribió de extraño. A la espera de que arranque el torneo francés, que será el próximo 6 de agosto frente al Clermont, el Paris Saint Germain realizó una gira por Japón en la que disputó una serie de tres partidos amistosos. El primero contra el Kawasaki Frontier, que ganó por 2-1. Posteriormente vencieron al Urawa Red en el estadio Saitama 2002 por 3-0 y cerraron ante el Gamba Osaka con un claro y contundente 6-2. Después de las buenas sensaciones en Japón, emprenderá su marcha a Israel para seguir por la sintonía del éxito. En Tel Aviv se encontrará con el primer partido importante de la temporada, ya que allí, en el Bloomfield Stadium, deberá disputar la final de la Supercopa de Francia frente al Nantes el próximo domingo. Una vez que finalice su compromiso, el plantel volverá a París para ultimar todos los detalles técnicos de cara al inicio de la nueva temporada. Y es que aquí podéis ver precisamente la imagen de Antonio Arrocuzio y Leo Messi en su encuentro tras la gira por Japón. Vamos ahora a ver qué crack del PSG tiene las horas contadas en el equipo parecino y va a poner rumbo a Italia. El caso Wijnaldum inicia la recta final. Según la Gaceta del Sport, el centrocampista neerlandés estaría cerca de convertirse en el próximo refuerzo de la Roma para la siguiente temporada. El vigente campeón de la Conference League pretende hacerse con los servicios del jugador del Paris Saint Germain, que no cuenta con él para la próxima campaña. De hecho, el futbolista ya no juega en el conjunto parisino. El último amistoso que disputó fue el primero de la pretemporada ante el Kivailen-Rohen de la Ligue 1. A partir de ahí, ni un solo minuto tampoco fue convocado. La operación, según el citado medio, se cerraría en una sesión con opción a compra. Por otra parte, quedaría por solucionar el reparto de la ficha entre los dos equipos, un salario anual que alcanza los 9 millones de euros. Su salida es inminente y se espera que no se alarguen más allá de este mes de julio, pues el jugador lleva ya unas semanas sin ritmo de juego y José Mourinho, técnico romanista, quiere que juegue cuanto antes en el club italiano. Por tanto, Wijnaldum que se acerca a la Roma de José Mourinho.